Las lluvias están generando diferentes destrozos a nivel nacional. Los departamentos más afectados son La Paz, Potosí y Beni. Vamos a conocer cuál será el comportamiento climático en los próximos días. Y voy a saludar a Paola Calle, pronosticadora de Cenami. Buenos días, Paola. Bienvenida a la primera. Muy buenos días. Muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Cuéntanos, por favor, respecto al comportamiento climático en los próximos días. ¿Cómo se va? Bueno, ¿cuál es el pronóstico del tiempo? Bueno, para esta semana, para estos días, por lo menos hasta lo que respecta el día viernes, esperan precipitaciones en la Ciudad de La Paz, la Ciudad del Alto. Esperamos tener lluvias por la mañana, por la tarde. No se descarta la probabilidad de tormentas eléctricas acompañar de lluvias dispersas. También en lo que se nota el país, en el Oriente, en Santa Cruz, estaremos con tormentas eléctricas de la misma manera, con lluvias dispersas, cielos nubosos. En general, podemos decir que hasta lo que respecta el día viernes, vamos a tener bastantes precipitaciones de consideración, en general, en gran parte del país. Hasta el viernes, entonces, se van a presentar lluvias fuertes en todo el país. Bueno, quisiéramos también conocer respecto al desborde de ríos que está ocurriendo en nuestro país. Sabemos que se ha emitido una alerta hidrológica de prioridad naranja y prioridad roja. ¿Esto sigue vigente? Sí, efectivamente, se han emitido dos avisos de alerta hidrológicos, uno de prioridad naranja y el otro de prioridad roja. El de prioridad naranja es por ascensos repentinos de nivel con posibles desbordes en la cuenca del río Beni, Tichilo, Chapare, Tupiza, Tumusla, Alto Tito Mayo y Grande. Esta alerta está vigente a partir del 12, se ha extendido, no la misma, hasta el 16 de septiembre, afectando a los departamentos de Potosí, de Chiquitaca, de Cochabamba y del norte de La Paz y los yungas. Y la alerta roja es por ascensos repentinos de nivel con inminentes desbordes. Esta alerta vigente, igual la misma, se ha extendido también desde el 13 de este mes hasta el 16. Y esto estará afectando lo que es el departamento de La Paz, parte de La Paz Norte y los yungas, la Puente Alta del río Beni. ¿A qué se debe entonces, querida Paula, este cambio repentino de clima? Hacía calor hace un mes y bueno, ahora estamos viendo también las lluvias. Bueno, efectivamente, estamos ingresando lo que ya es ya de pleno al periodo húmedo, no al periodo de lluvias a mitad de este mes. Entonces, si bien ahora tenemos estas precipitaciones que a veces son de corta duración, en lo posterior van a ser de mayor consideración, llegando a ser los meses de febrero, inédito y diciembre, los meses donde más precipitación se presenta. Entonces, vamos a estar incluso con precipitaciones mayores y con mayores cantidades de mayores consideraciones, no hay mayor tiempo también de precipitaciones. ¿Las lluvias también se van a registrar en el oriente del país? Sí, efectivamente, vamos a tener precipitaciones en lo que es Santa Cruz, esperamos hielos nubosos el día de hoy, el día de mañana esperamos a marcar con lluvias, no se descarta la probabilidad de tomar tormentas eléctricas acompañadas de lluvias dispersas por la tarde y también lluvias por la noche. Muy bien, Paola, en este caso, ¿cuáles serían las recomendaciones brindadas por Cenami? Bueno, respecto a las personas que viven a las riberas o cercanos a los ríos, poder tener las precauciones necesarias. De todas maneras, estas alertas igual que se le van a lo que son las mujeres, las gobernaciones de cada departamento, para que se pueda realizar lo que es una alerta temprana y poder prevenir cualquier tipo de desastre, sobre todo para los que se les da roja. Y bueno, en esta época es habitual que puedan darse sus desbordes de ríos, entonces poder mantenerse prevenidos. Acá igual, no olvidar el paraguas en el caso de tormentas, no pararse bajo un árbol para evitar cualquier accidente y pues mantenerse prevenidos respecto a lo que van a ser las vías. Muy bien, Paola, ya para finalizar, quisiéramos conocer también en La Paz, acá en nuestra ciudad, ¿cuáles son los ríos que corren el riesgo por desborde? Bueno, en lo que es... En sí esta alerta más que todo abarca lo que es el norte de La Paz y los yungas, el río Poroico, el río Tipuani y el río Mapiri. Estos con ascensos repentinos con inminentes desbordes, entonces en sí esta alerta abarca lo que es el norte de La Paz y los yungas, entonces manténganse prevenidos en esta zona. Paola, muchísimas gracias por estar con nosotros en la primera y hasta un nuevo contacto, que te vaya muy bien. Muy buenos días, igualmente a todos ustedes. Muy bien, amigos, este es el informe que tenemos desde Cenami respecto al comportamiento climático. Abrigue, cesa, que su paraguas porque las luvias continuarán y la alerta de prioridad naranja y roja también continúan vigentes. Continuamos.